Mira Tu nombre es una planta que hay delante del portal A un recuerdo El nombre de la calle se parece al del mantel Pero al revés La playa que he hablado debería contar algo Que hicimos de jóvenes Te veo también Supongo me miras extraña por no hacer de rey Este palacio No conocer el reino Pues ayer tuvieron que irme a recoger A una casa arruinada creo que vio nacer a alguien Y hoy te juro no sé quién es A veces alguien llora mientras duermo Y Rosa aprieta el pecho contra el tallo Y Rosa se marchita en un papel Que se encontró limpiando entre caricias y recuerdos Que firma bajo Manuel Recuerda tú que puedes Recuerda tú que puedes Y ella le enseñará las fotografías Y él le pregunta a este niño quién es Y si Manuel se nubla ya lo abriga Y hasta olvida Que ayer le enseñó a comer Y el niño de la foto ya le asoma Cansado que vivir no es responder Y Rosa que aún se arregla Cada tarde le asegura